Hola que tal de nuevo amigos de Andesis, soy Francisco Ruiz una vez más y hoy tengo el orgullo de estar aquí con todos vosotros para recomendarles una aplicación cámara android, una aplicación que como veis aquí la tengo ya instalada se llama Cámara MX y la he llegado a conocer gracias a un usuario del blog, un lector de blog de Andesis que ayer mismo cuando publiqué el post sobre como hacer fotos al estilo Live Photos de Apple la función que nos ofrecen los iPhones de Apple y os presenté esta aplicación Fuse un usuario comentó en el blog de Andesis en el post y nos dijo que para él era mucho mejor la aplicación Cámara MX así que como yo siempre leo lo que comentáis me decidí a descargar la cámara y a probarla y la verdad es que es una auténtica pasada bien, para descargarla vamos a irnos al Play Store de Google y simplemente bajo el nombre de Cámara MX Foto Video Cámara la vamos a conseguir como veis aquí de manera totalmente gratuita y sin compras integradas en la aplicación ni nada por el estilo aunque ahora ya Google cuando estamos en más información una vez tenemos instalada la aplicación nos ha quitado el peso de la aplicación, no sé por qué deciros que la aplicación pesa 17,53 MB creo recordar que lo vi ayer y nos ofrece muchas cosas interesantes entre ellas la posibilidad de hacer Live Photos al estilo del iPhone igual que lo que os enseñé ayer pero con diferencias es una función que simplemente al echar cada fotografía echamos fotografías normales como haríamos con la cámara de nuestro Android pues simplemente lo que va a hacer esta aplicación es guardar como un pequeño vídeo con cada fotografía con 4, 8 o 12 segundos es decir, eso lo podemos configurar desde los ajustes y cada vez que tomamos una foto, igual de rápida que lo hacemos siempre una foto normal pues después vamos a tener la opción de entrar en esa foto y buscar en esos 4, 8 o 12 segundos según la configuremos la mejor toma, es común que a veces estamos haciendo fotos en el exterior por ejemplo a alguien y se nos cruza alguien por detrás, de esta manera podemos entrar en esa foto y muy fácilmente echar 2 segundos hacia adelante o 2 segundos hacia atrás o lo que hayamos configurado para quitar a esa persona de en medio por ejemplo, una solución que se me ocurre bien, como os digo la aplicación se llama Camera MX y es tener más control sobre la cámara necesita simplemente Android 2.3 o superior así que es válido para todos los Android aquí tenéis una pequeña presentación y bueno, Live Effects optimizar y editar, etc. una vez instalada simplemente la vamos a abrir y vais a ver que bonita interfaz de usuario y todo lo que nos ofrece esto es la funcionalidad del Live Shot Live Fotos que está habilitada y simplemente para que lo veáis voy a poner aquí Andy y voy a echar una foto pero a la vez voy a moverme la mano por detrás para que lo veáis voy a echar una foto ahora simplemente clicamos en la foto en la galería y nos va a salir la foto como veis está como parpadeando la parte de abajo de la pantalla simplemente al hacer así veis me ha cogido 4 segundos de esa fotografía nosotros en la galería si vamos a la galería de nuestro terminal Android vamos a ver como una foto normal no vamos a notar nada diferente vamos aquí a la galería vamos a ver las fotos a ver si encuentro la carpeta cámara MX si damos aquí vamos a ver una foto normal como lo hubiéramos hecho con la cámara de nuestro Android como veis aquí sale la mano molestando y no podemos ver bien sin embargo si nos vamos a la propia cámara desde aquí como veis que vibra lo de abajo vamos a entrar en el control de la foto como veis podemos ajustar mejor la foto para que la mano pues intentar que desaparezca lo máximo posible vale simplemente le damos aquí al botón al lápiz editar no mentira me he equivocado vamos hacia atrás le damos redimensionar nada le damos aquí al lápiz foto vale y editar live shot le damos a editar aquí nos sale el original y con esta barrita de aquí pues vamos a ajustar veis aquí sería no mentira aquí ahí sería la mejor toma pero se me va se me va bueno vamos a buscar la mejor toma posible ah vale vale me estaba haciendo mal con este puntito la vamos a ajustar a la que consideremos que es la mejor toma como veis en el segundo 3,76 le damos aquí y ya tenemos la foto guardada si ahora nos vamos a la galería deberían aparecer dos fotos vamos hacia atrás vamos a la galería directamente de la aplicación ahora en teoría tendríamos que tener dos fotografías si lo he hecho bien aquí las veis vamos a la galería está la galería propia de la aplicación que también viene incluida vale aquí tenemos el light shot el light foto original la misma de antes y si hacemos así tenemos la foto que ya no es light foto como veis es la que hemos guardado y hemos conseguido quitar la mano y que se vea decentemente la foto que queríamos esto es un ejemplo vale en la calle o en la calle o cuando tenemos una foto así que queremos eliminar a una persona o algo que ha pasado por detrás de Improvisto pues la verdad va muy bien bueno esta interfaz nos sale es la galería propia de la aplicación donde tenemos acceso a las fotos tomadas desde la aplicación que son las que salen primera y después todas las demás fotos que tengamos en nuestro Android y de aquí tenemos acceso al home donde tenemos para editar las últimas capturas que hemos tomado live shot selfie calidoscopio estos son diferentes tonterías que bueno está bastante bien vamos a salir de la aplicación volvemos a la cámara y bueno lo que tenemos aquí es vídeo para grabar vídeo directamente como veis nos pone es muy curioso que nos pone la calidad que va a tomar el vídeo 1080 aquí para tomar directamente la foto para entrar en la galería para cambiar a la cámara delantera activar o desactivar flash o poder verlo en modo automático aquí para activar o desactivar la live photo si lo dejamos aquí estará habilitado y aquí para tener acceso a los efectos como veis aquí tenemos muchos efectos filtros calidoscopio colores y desde aquí vamos a configurar los efectos que queremos que se nos muestre como veis aquí estamos en la lista de efectos simplemente clicando en cada uno vamos a decir los que queremos que se nos muestren ahí en la pantalla en la interfaz de la cámara e igualmente en la opción cuadros y superposiciones por ejemplo superposiciones haremos lo mismo lo que nos interese es que se nos muestre lo vamos a marcar por defecto vienen marcados todos ¿vale? ¿qué más tenemos? por último si nos vamos aquí a los ajustes de la cámara tenemos acceso directo a la resolución de la foto 16.9 lo tengo puesto modos de escenas si vamos aquí lo podemos poner en high dynamic corrección EV como veis está apagado y vídeo lapso de tiempo si volvemos a los ajustes aquí tenemos ajustes para la resolución de o sea para el vídeo como veis se va cambiando aquí 480 1080 720 480 y lo dejamos en 1080 y aquí para mostrar la rejilla u ocultarla y entrando aquí entramos en los ajustes de la cámara donde tenemos para configurar por defecto la resolución de la foto la que va a aparecer cada vez que ejecutemos la aplicación cámara si la manipulamos como he hecho yo antes no va a aparecer o sea va a aparecer solo para la foto que hagamos cuando salgamos de la cámara volverá a aparecer la que tengamos aquí predefinida la de relación de aspecto tenemos entre mantener 4.3 o 1.1 resolución de vídeo alternativa cámara activa la cámara trasera por defecto podemos cambiar la cámara delantera reproducir o no reproducir el sonido del disparador al tomar una foto tap to shot acceder a las fotos pulsando en cualquier lugar de la vista previa de la cámara live shot instantáneo para que esté habilitado permanentemente el live shot para que podamos corregir nuestras fotos el tiempo de grabación de ese live shot lo que yo os he dicho que por defecto está en 4 segundos lo podemos poner en 8 o en 12 segundos yo por defecto lo dejo en 4 ya que si alargamos el tiempo lógicamente la captura tardará un poquito más en tomarse efectos más rápidos transiciones de efecto la duración de la transición de efecto la calidad de la vista previa de los efectos y acceso directo one shot esto es muy interesante porque si marcamos aquí vale ahora se nos habrá quedado en el escritorio de teorías y todo ha salido bien se nos habrá quedado aquí en el escritorio un acceso directo a la cámara con la cual simplemente con darle un toque se va a abrir la aplicación cámara y va a tomar una foto de manera automática vamos a darle para probar le damos a ok esto es un poco esa da la primera vez y ya ha tomado la foto vamos a salir de nuevo y lo vamos a probar otra vez para que lo veáis vamos a darle veis es para abrir rápidamente la cámara y echar una foto sin tocar nada o sea una foto rápida vale y como veis la aplicación se toma la molestia de aparte de abrir la cámara de nuestro Android pues de pararse a enfocar y aquí la tenemos y vamos a la galería podemos ver nuestras últimas fotos tomadas como veis aquí perfectamente tomadas vamos a ir para atrás vamos a entrar directamente en cámara MX para ir a la galería vamos a ir para atrás siempre que volvamos para atrás desde la aplicación cámara no va a aparecer aquí la galería desde donde vamos a poder pues ver las últimas tomas como veis aquí las tomas que hacemos desde el icono directo de foto rápida no van a salir predeterminadas como live shot o disparo live photo vale volvemos a acceder a la cámara y como veis sigue habilitada el live photo si ahora tomamos una foto pues lógicamente lógicamente voy a poner la mano por aquí vamos a la galería y mantenemos pulsado como veis vamos a la opción editar mentira ya me he equivocado vamos a los tres puntitos aquí editar live shot y lo dicho al igual que antes vamos a buscar ahí estaría la mejor foto donde eliminamos la mano le damos aquí y ya se nos ha guardado nuestra galería y volvemos atrás entramos en la galería y vais a ver como la última foto este sería live shot que he tomado la live foto y la última foto pues hemos conseguido quitar prácticamente todo rastro de nuestra mano la verdad es que es una muy buena cámara a mi me ha gustado bastante no tiene publicidad integrada ni nada por el estilo ni compras integradas y la verdad es que es una muy buena opción como cámara para nuestro Android simplemente por esta funcionalidad de live foto o live shot disparo live shot y la tremenda funcionalidad de one shot un acceso directo para hacer una toma rápida así que ya sabéis si os gusta por favor un like para que la comunidad de Android 6 siga creciendo día tras día y recordad que en el enlace directo que os dejo en la descripción del vídeo vais a encontrar el artículo escrito al Android 6 desde donde os voy a dejar el enlace directo para la descarga de Camera MX desde el Play Store de Google y desde aquí darle las gracias a los lectores de Android 6 por recomendarnos aplicaciones tan chulas como esta Camera MX así que Cracker un saludo y muchas gracias amigo